Sí, 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 fue una sorpresa, pero bueno, cuando uno viene aquí normalmente se piensa que vengo por algo de fútbol y no es este el caso. Tenía una reunión pendiente con Yankel, no de asunto de fútbol, sino particulares de él y mío. Vine ayer domingo, me voy mañana martes, bueno, lamentablemente no pude verlo a Yankel, se ve que no está acá en San Pedro, así que me voy sin haberme reunido con él. Así que bueno, seguramente quizás tenga que venir más adelante, esperemos, pero nada de fútbol. Lo que pasa es que claro, es tan chico San Pedro y la gente lo conoce tanto a uno que ya sea en el aeropuerto o aquí donde estoy hospedado, la gente me ha preguntado, y vuelve a Maratón, y vuelve a Maratón, y entonces, pero no fue mi venida aquí por nada de fútbol, la verdad. Bueno, la noticia aquí del momento es que la gente de Motagua anda seriamente tras sus pasos y que incluso que el llegar a San Pedro era para una reunión con la gente de Motagua. No, o sea, sinceramente te digo que no, primero que no vine... ¿Le han hablado? Nada, no, 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 para nada. O sea, de hecho te digo, no vine por hablar de fútbol. Segundo, llegué ayer domingo, me voy mañana martes, estoy en San Pedro, quiere decir que no había... Si me hubiesen dicho algo, hablado algo, bueno, uno estaría en Tegucigalpa o... Pero, o sea, no existe absolutamente nada. Nadie habló conmigo, ni me manifestó ningún interés, de nada. Ni tampoco en Costa Rica, ya para acá. No, 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 para nada. Ya te digo, yo tenía pensado irme ya el sábado para Montevideo, pero bueno, tenía que venir para aquí, por eso cambié los boletos para volverme el martes, pero nadie se comunicó conmigo para nada. Ahora, después del paso de Costa Rica, le dejo un buen sabor, a pesar de que no llegué a la última instancia, se hizo una labor aceptable. Sí, no, no, es que cuando tomamos el equipo estaba último, estaba mal, lo mejoramos y bueno, estuvimos a un gol, a un empate nomás de la clasificación. Yo la verdad que me reencontré con una institución que había trabajado y que me había ido muy bien y en el cual me tienen mucho cariño. Bueno, pasé tres meses y tres meses muy bueno, no se pudo lograr el objetivo, pero mi continuidad ya fue prácticamente desechada por mí también, porque teníamos pensado cambiar el proyecto de algunas cosas y bueno, y el club todavía no, así que, pero me vienen muy buenos términos y pasé tres meses muy bueno. ¡Gracias!